Hola a todos, hoy veremos la preparación de los ingredientes para el chocolate los dejo con nuestro chef Domingo Santana este es el maíz para hacer el chocolate criollo, el maíz cariaco esto hay que cocinarlo así a fuego lento, tostarlo para que no se queme y le dan un manija así lentamente para que no se queme y luego se muele, se le echa la canela, se le echa el cacao y se prepara la preparación este es el que le da ingrediente al chocolate, este es el cacao criollo después de tostado se le quita la concha y se muele junto con el maíz que acabé de tostar que es el maíz cariaco en fuego lento para que no se queme, ya este ya está dando, mira, este ya, ya yo, ya está esto es lo que se va a utilizar, ya este ya, el está listo ahí, vamos a proceder a bajarlo como dice nuestro chef, el maíz cariaco amarillo, uno de los ingredientes para la preparación del chocolate es una variedad de maíz criollo, rico en quercetina, carateloides y compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, esto nos proviene de la trombos, los infartos y la arqueoclorosis y la hipertensión bueno, acá estamos quitándole la cascadilla al cacao, que ya nuestro chef, ya tostó a fuego lento el cacao, que es el teobroma cacao, es el fruto del árbol del cacotero, nativo de nuestra américa, américa tropical el cacao o teobroma, teobroma que significa en griego alimento de dios ya este es el maíz, revuelto con el cacao, ya vamos a proceder a molerlo, para así hacer el chocolate recordemos que el cacao previene enfermedades neurológicas, como la demencia, el alzheimer y el rico en selenio que nos favorece a la memoria, aquí también tenemos la canela con propiedades antibacterianas y antiinflamatorias recuerden, si les gustó el video denle like, compartan y este es el chocolate ya molido en una próxima oportunidad, vamos a ver los pasos para la preparación de una taza de chocolate nos vemos en una próxima oportunidad gracias 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 gracias